Así estén casadas con el vato más chingón del mundo, emprendan y hagan sus propias cosas. Porque el día que no las quieran, les van a dar una patada en el culo y no se van a llevar nada de lo que tienen ahí. Entonces, eso es lo que yo les voy a decir. Les guste mi consejo o no les guste, muy pedo de ustedes, yo ya se los di. Mi experiencia, ustedes sabrán si la toman o no, y muchas de ustedes yo sé que han pasado por eso.